En el marco de la crisis internacional, económica y global, podamos dar respuesta con fuertes niveles de ocupación en obras que incluyan un fuerte nivel de ocupación de mano de obra y fundamentalmente el consumo de valor agregado, de materiales que se puedan vender y que se puedan tener y obtener en las regiones donde se lleven adelante las mismas. Para nosotros siempre fue motivo de atención, recuerdo que por directiva del Presidente Kirchner, el primer día hábil de gobierno, el 26 de mayo del 2003, fui a visitar al Intendente Balestrini en el partido de La Matanza y a partir de ahí hicimos una serie de reuniones con los distintos intendentes y allí surgió la famosa autopista Presidente Perón, de la que estuvimos hablando ahora, que ya hemos armado una suerte de comité o grupo de trabajo de seguimiento de las obras. Hemos hablado fuertemente de la necesidad de avanzar en los desagües cloacales. Creo que hoy estamos trabajando y avanzando en una construcción política diferente, una construcción política que apunta a la inclusión social, que apunta al crecimiento de la economía, que apunta a la universalización de los servicios. Por eso ayer hablábamos de la necesidad de mantener la política energética oficial, que hoy nos permite haber incrementado 47%, más de 8.000 megavatios, la generación eléctrica. La Argentina tiene generación y transporte eléctrico de sobra, cosa que no lo tenía en el 2003, en el 2004, y eso es lo que les molesta, eso es lo que les molesta a los críticos del sistema energético nacional, es que saben que no tenemos problema estructural. Hemos visto muy buenos trabajos y fundamentalmente, sobre todo lo que se detecta, es cuando hubo sinergia positiva en la gestión entre el municipio y el ministerio. Hay una continuidad del trabajo y se ven los logros. Gracias.